MIGUEL MIGUEL y 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 La escuela es muy buena y la profesora y las demás son muy buenas. ¡Va! ¿Eso significa que tu pensaste en la escuela, ¿verdad? Sí, Ange. ¡Sí, sí! ¡Yeloo! ¿Y es tu favorito de chocolate? ¿Tú has ganado marcos bien? Así es. Ok, chau, una cosa, ¿verdad? ¿Tú has algún problema de alguna cosa? No, Ange. Entonces, mi profesor y demás de los profesores también dicen que hoy en día siguen viviendo con Gumsum, viviendo con Mayus. ¿Qué? ¿Qué hay en el problema? No, no, no. No hay nada. Entonces, ¿por qué no quieres jugar con los demás amigos? Rahul también no quiere jugar. Rahul? ¿Quién es Rahul? Uncle, él es mi mejor amigo. Él tiene suerte, por lo que yo tengo. ¿Por qué? No, no, no. Ok. ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho ahora? Papá, me he decidido a la matz. Entonces, mira. ¡Oh, Dios mío! Mi hijo tiene mucho esfuerzo. ¡Eso es una vez que viene una buena número! Papá, te decir algo para ti. No. No, no, no? ¿Qué ha? ¿Qué ha ha? No, 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 no. No, 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 no. ¿Hola? ¿Eso es el número número? ¿En mi casa? ¿Eso es momento? ¿Puedo ver? No te preocupes con mucho más. ¿Como? ¡Vale! ¡Vale! ¿Papá, ¿por qué ha pasado? No, 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 no. Y cuando te digo, no te hablo, no te hablo. ¿Tú me hablo? ¿Tú? ¿Tú, papá? Pero mi papá no me fuiυwhodo y me fuiыn. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Estás en la casa? No. Mi mamá es en la casa de Dios. ¿Quién está en la casa? En la casa hay mamá. ¿Mamá mamá? Y... Y ellos le decían que papá se despedirá. Pero papá se despedirá por tres meses. Muchas días. ¿Puedo volver a mi papá? ¿Puede, uncle? Sí, no te preocupes. Vamos a tener tu papá. Todo va a ser bien. Good boy. ¿Puede, señor? Sí, señor. Ya, ya, ya. Ya, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa con ACP? La situación de la pérdida de suerte se relacionada con Raúl. Raúl se dice que el padre de Raúl se dijo que el padre de Raúl se hizo el padre de Vishal. ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor de Vishal, el padre de Vishal se hizo el 29 de junio? ¿Señor de suerte de suerte de suerte ¿Qué es lo que se sabe? ¡Suscríbete! ¿Quién es el que está? ¿Quién es? ¡Ahora! 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 ¿Ahora? ¿Ahora cómo se conoce el bando? ¿Ahora qué significa? ¿Ay qué 구매 de este a ver? ¿Ahora cómo se conoce el bando? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que conoce el bando para a la sheana? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y en todos los videos de músicaines del оружio! ¡Ahora sí! En el papel de chocolate, de papel de trato de agua, ¡acarol puntos de plato! ¡Pues en todos los productos! Yo no me ha conocido que también en los ciudadanos de la CID de la CID de la CID. Eso es todo, mañam. ¿Cómo nos vamos a tomar una buena buena? ¿Cómo se me da la 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 Banti? ¿Cómo se me da la la la? ¿Eso es una gran estrella? ¿Eso podrá decirle a vosotros? No, no, no. No puedo decirle. ¿Hay alguna prueba en la vida? Sí, ¿no? ¿Es? ¿Es así? ¿Es así? Estoy viendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No. Then, I will marry you. ¿Qué es lo que pasa? ¿No te gustó la flor? Me parece que no me gustó la flor. No, la flor es bueno. No es algo así. No es algo así. No es algo así. No es algo así. No es algo así, Siddharth. Siddharth, me ha visto que siempre nos vemos, ahora vean los ojos. No es algo así. Es algo que te ha visto. Siddharth, no es algo así. No es algo así. No es algo así. No es algo así. No me parece bien. ¿De acuerdo con esa relación? ¿O sea, la celebración de la mujer? No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. No te vas algo así. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. Mira, Vichal the death of passion. んで Banka par con el34o de Banshee, la investigations. gente, tu espéresa, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero después de su poder, Vishal salió fuera de casa. Y en su muerte, en un accident de truck. Sí. En el reporte de la muerte, también hay un accident. Pero antes de su muerte, Vishal estaba en un accident. No, es un accident. Es un murder. Cuando Kony nunca ha hecho su trabajo, no se ha hecho su trabajo. Entonces, no se ha hecho su trabajo. Niqil, Mayur. Sir. Niqil, tú eres Vishal, y Mayur, tú eres Rahul. Tienes que intentarlo en el corazón. Vishal y Rahul estaban aquí en este sitio. y se hubiera en el corazón. En el caso de suerte, Vishal salió a la vez. ¿Halo? ¿Qué es su nombre? No se tira mucho a la mujer. ¿De acuerdo? Rahul, no se ha hecho. En el caso de suerte, por eso, Rahul le dio a la puerta. Para que el hombre no se ha hecho suerte. Para que el hombre no se ha hecho suerte. El hombre no se ha hecho suerte. Para que el hombre no se ha hecho suerte. Si Vichal se abrió la puerta, entonces... en frente a Kooni. En el caso de los dos. Vichal se aumentó el volumen. En el caso de los dos, se aumentó el debate. El caso ha llegado a la pata para llegar. En el caso de los dos, a Kooni se levantó la puerta y... a Vichal se levantó la cabeza. Kooni fue ahí. Pero... Vichal no se mató. En el caso de los dos, se levantó la puerta. En el caso de los dos, en el caso de los dos. En el caso de los dos de los dos, ¿no? Sí, perfecto. Pero no se mató. En el caso de los dos, en el caso de los dos, en el caso de los dos, en el caso de los dos. ¿Qué es lo que significa? ¿Inel caso de los dos? ¿Quién se llamó el número de los dos? ¿Quién se llamó el número de los dos? ¿Quién se llamó el número de los dos? Sí, es el PCO. ¿Quién se llamó el número de los dos? No se ha visto en su casa. Y, por supuesto, hay mucho dinero. ¿Qué? Por supuesto, hay mucho dinero. Sí. Es muy interesante. Veed. Bandi, no hay necesidad de perderse. No hay necesidad. Ahora nos han llegado. Ahora nos han llegado. ¿Quién les han llegado a la familia? ¿Quién les han llegado a la ciudad? ¿Quién les han llegado a la ciudad? Yo, Yuga. Me ha presenté a mi mujer. Nos somos sus padres. ¿Hancle? Ya, la respuesta. No me importa. ¿Cómo se te arreglar? Ya, la pregunta. Como se te arreglar. Es mucho. Si loимся con los niños. No te arreglar. ¿Puedo ser realmente más? Pero, mi mujer, ¿No le pidió a nadie? ¿Que te arreglar a las personas? ¿Le pidieron que los padres les des vices? ¿Hus suposemos? ¿Por qué no? ¿Humas razón como su beneficia? ¿Humas razón como su beneficia? ¿Por qué te aconsequen algo? ¿Por qué te aconsequen algo? ¿Vas nueve? ¿Por qué te aconsequen algo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y él? La mis móvlas ¿Era! Tenemos una tarjeta que toda se divide. ¿Que alleged en la tarjeta que leas en la tarjeta? Desculpa, desculpa. Verá. Mejor a grabar a foto de mi casa. Es muy difícil. Mañana, a foto... ¿Oye? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Mañana, te desculpo. No. Veamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces con el foto? ¡Oh Dios! ¿Tú me ha hecho un foto clic en la nada? ¡Sanayahí! ¿Apí a mí que se descanse a la chapa? ¡Sanayahí! 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 ¿Estamos preparados? ¡Ya! ¡1,2,3! ¡Va! ¡Sanayahí! ¡Sanayahí! ¡Qué mal! Pankaj, ahora una foto de mi y a Sanayahí. ¡Sanayahí! 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 ¡Thank you! ¡Sanayahí! 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 ¿Qué? ¿This? ¿No se preocupa? Mi phone es mi pareja. ¿No hay en cámara? ¡Pero! ¡Pero chup! ¿Cuántas cosas se han hecho a Vishalios de este colección? Si el vishal tiene un marido de ahora... ...verman o varejos de los malos. Sir, me parece que hay alguna conexión con Vishal. ¿CID? ¿A mi casa? ¿Estás viendo el sueño? No, 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 no. What the police said, I have told me anything. And now I am the detective of myself. For? Your death of your brother has made a detective very well. But enough of Amir has made it. Which lottery lie to you that you took so small and small, in a small village to go to the house? What should the shame of Vishal did not give to you? Un minuto, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? No, 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 ¿qué? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mejora Mousa-jí, cuando estaba en ese momento, el vishal de muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 Gracias por ver el video.